Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Donde se guardan viejos recuerdos, diapositivas, fotografías. Hacer una visita siempre es recomendable. Y sin embargo, esta misma noche, por eso os lo cuento, me he llevado una sensación un tanto extraña. He recordado historias y casos gracias a algunos dibujos que estaban allí como esperando a que esta historia fuese contada. Y he sido consciente de cuántas y cuántas y cuántas fichas de este tipo no hemos contado en la radio. Extrañas historias de un periodista, podíamos llamarlo. Me impresionó mucho el dibujo de uno de los testigos que había dejado la imagen difusa de una figura que aseguró ver. Por cuestiones lógicas que vais a comprender, no voy a dar ni las poblaciones ni las identidades concretas de estas personas a pesar de que están en mi archivo, con nombres y apellidos. Pero no sé por qué me he estremecido especialmente volver a recordar un caso que pude investigar hace más de 13 años. Ocurrió en un pueblo de España, uno de tantos, un pueblo serrano donde la vida era difícil y atardeciendo, casi ya con las primeras franjas de la noche, un hombre estaba edificando con su esfuerzo, ladrillo a ladrillo, lo que iba a ser la entrada de su nueva casa. Y entonces, algo muy extraño pasó a su espalda. Notó una especie de calor y era ya una época de frío. Se giró y no vio a nadie, tan solo en la carretera, el viento meciendo los pequeños arbustos, la soledad más absoluta. Y sin embargo, y quizá no se ha ocurrido en más de una ocasión, algo, una alarma muy interna le decía que quizá, quizá no estaba solo. Esta historia ocurría exactamente en 1982. El caso se produjo en 1982, aunque yo no tuve noticia de él hasta bastante tiempo más tarde. Pasaban los minutos, el hombre volvió a meter la paletada de cemento contra los muros de ladrillo. Estaba contento, la intranquilidad se había marchado porque el orgullo de ver cómo poco a poco la construcción iba tomando forma, borró de un plumazo. Esa sensación tan rara. Pero sería en las nueve y cuarto cuando vio que del monte, que se levanta casi en vertical frente al portal de su casa, bajaba algo. O bajaba alguien. Más bien lo que vio fue una especie de lamparil, de linterna, una especie de centella de luminaria que en zigzag, muy lentamente, parecía descender del pico más alto. De nuevo, la incomprensión, de nuevo el frotarse los ojos, de nuevo, y quizá fue un error, dar la espalda a aquel fenómeno. Después, lo que recordaba era la figura de un hombre. No había escuchado pasos. Nadie había pisado la tierra. Todavía era de día. Todavía había luz para distinguirlo perfectamente. Era una especie de monje. No tenía cara. El cuerpo era extremadamente delgado. Tan delgado que, en lo que parecía una leve respiración, se notaban las costillas, como si tuviera un traje compuesto de una película muy fina. O si eso fuese, quién sabe, la propia piel oscura de ese desconocido. Lo cierto y verdad es que aquel hombre cayó de rodillas ante la figura, como si se hubiese presentado el diablo, justo y nadie sabe por qué, frente al portal de su propia casa. Tuvo el coraje, el valor, la fuerza, para agarrar dos de aquellos ladrillos e intentar quizá defenderse. Pero no consiguió nada. Solamente postrarse. Solamente hundir sus rodillas en aquel cemento. Solamente notar cómo, con el temblor de las manos, aquellos dos ladrillos poco a poco, como movidos por una fuerza desconocida, iban posándose en el mismo sitio donde él los cogió. Y no era un sueño. Frente a él, una extraña respiración. O como dijo, el sonido inequívoco de un chirriar de dientes. Tiempo después, supe que este hombre había quedado muy afectado y es normal por la visión, durante más de 20 o 30 segundos de aquella figura que, sin que nadie sepa por qué, eligió esa casa, junto a una curva y frente a un monte para mostrarse. Seguramente muchos amigos están pensando en alucinaciones, visiones, incluso enfermedades mentales. ¿Y por qué no? Y quizá sean todas ellas un misterio. Pero aquel hombre vio algo muy extraño que condicionó su vida. Al poco tiempo, en el mismo lugar, una especie de ventana o de puerta que todos tenemos en el cerebro se disparó. Iba con su hermano y sabemos poco más, quizá, el miedo, el terror, los nervios, las discusiones, los gritos, en zarzarse, el azadón que surge, la sangre y al final su propio hermano troceado al final del barranco. Lo curioso es que, sin que estos testigos tuvieran jamás conocimiento de lo que les había ocurrido, y hablo de testigos porque hubo una segunda parte, el paralelismo del misterio de alguna forma los hermanó para siempre, muy lejos de ese lugar, en otro pueblo, un pueblo donde además aquello se tomó como una desglacia en muchos sentidos de la palabra porque, justo después de la historia que os voy a contar brevemente, todo se inundó, hubo muchos muertos y los más ancianos a veces, aunque casi siempre escondidas, casi siempre en voz baja, casi siempre en susurros hablaban de que el monje había sido el protagonista de aquella maldición, ocurrió concretamente en la provincia de Guadalajara y pudo recoger los testimonios a viva voz y noté la misma sensación de este primer caso, la gente no quería hablar no sólo por lo extraño de aquellas visitas sino por lo que pasó después. En esta ocasión pleno día, pleno día y una fuente, voy a dar el nombre de la fuente nada más, la fuente trazas, el agua brotaba tranquila, pero aquel hombre ya mayor lo que no se esperaba es que precisamente el chorro y el propio grifo de agua perfectamente pulido, mantenido durante muchas décadas por los vecinos que profesaban una gran devoción a ese punto concreto acuífero, como digo, el propio grifo de tan limpio, reflejó que había alguien a su espalda, alguien embozado también en un oscuro traje, en este caso parecía idéntico a lo visto años antes por ese otro pastor, ese otro hombre, incluso la levedad de la tela revoloteaba con la pequeña brisa que acompañaba la escena, aquel hombre también se hincó de rodillas y se puso a rezar, también escuchó una voz, aunque quien sabe si esa voz que hablaba en un idioma completamente desconocido, casi gruñidos, sus susurros, estaba solo dentro de su cerebro, ese es otro misterio, pero lo cierto y verdad, lo cierto y verdad es que en el mismo periodo de tiempo transcurrido el caso de esa aparición repentina como un mensajero extraño, este hombre sin saber por qué en el mismo sitio cogió la azada y también dio fin a la vida de su propio hermano, ambos marcados por una conversación extraña con alguien que no puede existir, ¿entendéis ahora el silencio de ambos pueblos? ¿el secreto que se incluye siempre en esos libros invisibles donde se guardan las auténticas historias? La descripción es que hoy me he encontrado con los dos dibujos, es idéntica. Ahora a vosotros quizás os corresponda pensar si la enfermedad mental de un hombre puede provocar una imagen, esa imagen es el emisario de algo que está a punto de ocurrir, o realmente no es ni lo uno ni lo otro, sino que de vez en cuando en cierto punto si tenemos la mala suerte de estar ahí junto a una fuente, junto a un pico de un monte, quizá alguien venga a visitarnos. Esta noche, como tantas otras veces, revisando el archivo me he encontrado estas dos viejas piezas del pasado y las he intentado hilar. Quizá corresponda a una realidad que está ahí, quién sabe, pero quería contaroslo. Como digo, extrañas historias de un periodista. Si algún día no se os hace demasiado pesado estas confidencias personales, igual os cuento otra. Amigos de Argentina, de Colombia, de Chile, de Estados Unidos, de España, de todo el mundo, de México, yo lo que espero es que, bueno, estas historias así son, ¿verdad Carmen? Así son, no me invento nada, ahí están en el archivo y eso de ponerse a, vamos a decirlo así, a clasificarlo, trae estas sorpresas. Buenas noches. Buenas madrugadas, así que la verdad es que sí. ¿Tú has visto esos dibujos? Yo he visto esos dibujos, he estado en el lugar donde ocurrió alguno de los casos y la verdad que sí, cuando te pones a rebuscar dentro de esos archivos salen algunas historias que a veces ya tenemos olvidadas, pero basta ver una fotografía para que todas esas vivencias, todos esos recuerdos de reportero, de haber estado en el lugar de los hechos con los testigos, pues surjan otra vez en tu mente. Cines abiertas, 7, 6, 4, 0, palabra clave milenio, por si queréis alguna vieja, me encuentro ya como el abuelo Cebolleta total, porque esto es viejas historias de un periodista, porque es que un libro mítico en los años 70 que se llamaba así, Extrañas historias de un periodista, así que igual algún día recuperamos alguna más, pero sobre todo y ante todo, bueno, muchas reacciones al programa del cine de ayer y quiero decir simplemente una cosa, gente que para bien le encantó el programa y gente que dice que pasó mucho miedo, yo se lo puedo decir dos cosas muy rápido, que Milenio 3 es un programa que no es de miedo y quien quiera todo el rato miedo, pues este no es su programa o sí, no lo sé, lo cierto y verdad es que lo que procuramos es que sean cosas interesantes, algunas dan más miedo que otras, bueno, los cortes de ayer eran bastante explicativos y mucha gente nos lo ha hecho saber, pero hoy tenemos un menú, Carmen, hoy tenemos un menú que creo que merece mucho la pena, mira, un menú marcado por los libros, porque vamos a hablar de personajes como Lovecraft, tanta gente nos lo ha pedido, están celebrando ciertos aniversarios en torno a esa figura de un maestro del terror y el hombre de los libros nos trae todo un clásico, no voy a decir cuál, pero en cuanto Javier Sierra pase por aquí y diga el nombre, mucha gente va a decir, yo tengo un libro de él y seguramente también dirá, mi padre tiene libros de él, ya que hablamos de un auténtico bestialer mundial hoy un tanto olvidado, pero además iremos a Chile, fíjate de condimento, Carmen, drogas, apariciones de la Virgen, un cerro llamado Cerro Carmelo y la investigación en la que estaba muy interesada, en la que estaba muy interesado, sobre todo por relacionar la Virgen con una aparición real en su país y que todo fue al final un desastre, Augusto Pinochet, un caso que creo en España jamás se ha contado. Nos contarán también qué pasa con Cañitas, mañana en Cuarto Milenio hablamos de Cañitas, de ese caso terrorífico con varias muertes en torno a Neuija, muy polémico, lo investigó Alberto Granados y en México se estrena una película, además nos sumergiremos en las aguas profundas del Mediterráneo en busca de un asombroso maquinario, hablaremos de control mental y un montón más de cosas, sobre todo y muy importante y podéis empezar casi a preguntar ya por qué es clave, en un día como hoy, enigmas del cristianismo, Antonio Piñero, ¿sabes lo que me plantea? No. ¿En 10-12 minutos? No, ¿qué trae hoy? Años perdidos de Jesús. Ah, muy interesante. ¿Pero cuántos son los años perdidos de Jesús? Pues desde que nace hasta que cumple 30. ¿Qué pasó? ¿Queréis preguntar algo? ¿Tenéis una idea? Los apócrifos se dice algo, ¿no? Se dice algo, pero creo que ni vamos a tocar los apócrifos, sino que nuestra idea es ir directamente a lo que hay, a los textos que existen, sin ni siquiera tocar esos textos prohibidos del cristianismo. De Jesús no sabemos apenas nada. Ya hemos comprobado con estos misterios del cristianismo que parece que todos los historiadores están de acuerdo en qué existió. Que hay contradicciones, en el segundo capítulo Antonio lo contaba así, entre los propios evangelistas. Pero, ¿por qué no sabemos nada del Jesús niño? ¿O del Jesús joven? Si tenéis preguntas, ya lo sabéis, 7640, palabra clave Milenio y como siempre, milenio3 con número arroba cadenaser.com ¿Está bien dicho? Está bien dicho, y que veis las dos vías de contacto. Antes de nada, gran polémica con Juana de Arco, gran polémica con Juana de Arco y con sus restos, porque al final hay un follón tremendo que tiene como siempre a las momias como protagonistas secundarias. Carmen. Un equipo de científicos franceses ha descubierto que los restos que se creía que pertenecían a Juana de Arco son en realidad los de una momia egipcia. Estos restos fueron hallados en 1867 en una jarra que rezaba reliquias encontradas en la hoguera de Juana de Arco, doncella de Orleans. El recipiente contenía una costilla humana aparentemente carbonizada, restos que parecen ser madera quemada, un trozo de lino y el fémur de un gato muy ligado a la práctica medieval de lanzar gatos negros a la hoguera de las mujeres quemadas por brujería. Los especialistas sometieron estos objetos a complejos análisis biológicos, radiológicos, toxicológicos y de carbono 14 y estos dieron como resultado que se trataba de una momia egipcia de entre los siglos III y VI antes de Cristo. En la investigación también se utilizó el olfato de dos perfumistas de Guerlain que revelaron que los restos olían a yeso quemado y a vainilla lo que sugiere que se trató de una descomposición natural y no de un proceso de combustión. La leyenda contaba que los restos de la guerrera de 19 años que fue capturada en 1430 y juzgada por herejía y brujería por un tribunal eclesiástico que la condenó a la hoguera pues estos restos fueron arrojados al río al río Sena para que no quedara nada y que sus partidarios no la pudieran venerar. Otra versión apunta que alguien rescató de entre los leños quemados los restos de su cuerpo y sus pertenencias y que se conservan hasta hoy en el arzobispado de Tours. 1.24 aquí en España la nave del misterio ya está en vuelo y si os parece y porque hoy es un día importante estamos en plena Semana Santa sería bueno ya dar la bienvenida en un instante al catedrático y uno de los grandes expertos en cristianismo primitivo Antonio Piñero porque además las preguntas precisamente en esta franja de tiempo en esta semana se multiplican. Vivimos Carmen en el 7.640 la cantidad la polémica que ha suscitado esta sección desde su inicio desde la pregunta de existió Jesús ahora la pregunta sería ¿qué pasó Jesús en sus años no públicos? ¿qué vivió? ¿de quién aprendió? ¿qué sabemos de él? y como te decía me gustaría ni siquiera acudir a los apócrifos sino quedarnos en las informaciones oficiales en las reales es un personaje tan fascinante que yo por lo menos no sé vosotros amigos de Milenio yo no puedo entender cómo no sabemos más cosas de casi todos los grandes personajes de la historia conocemos infancia biografía detallada hechos fracasos iba a decir no soy respetuoso pero hasta amoríos todo, todo conocemos todo el puzzle completo de grandes personajes de la historia y parece mentira pero es que el más desconocido es Jesús de Nazaret pero tal vez a lo mejor esos documentos están aún escondidos en algún sitio y no los hemos encontrado por el momento mira lo que pasó en Nahamadi que se hallaron unos documentos dentro también de unas garras en unas cuevas y poco a poco vamos a ver más de la historia bueno y en esos documentos de las cuevas que allí las hemos visto del Kunram y en la zona de Nahamadi se encontraron evangelios tan extraños como del pseudo Tomás donde se cuenta que Cristo por ejemplo a los 5 años evangelios no admitidos oficialmente apócrifos no admitidos considerados falsos pero desde luego muy antiguos muy remotos de extrañas culturas que en el desierto escribían esto por algo bueno pues que Jesús era un niño con poderes pues sobrenaturales y que a veces le costaba dominarlos y que incluso seguramente Nazaret porque tampoco se da ubicación exacta un niño se choca con su pecho va corriendo y se choca y entonces en la discusión Jesús lo deja ahí como si fuera un muerto vivo le lanza la fuerza que tuviera y le deja como un muerto vivo imaginaos en el cristianismo primitivo el impacto que supuso conocer que había textos que hablaban de este Jesús que desde luego no parecía bondadoso eso sí luego Jesús arengado por su padre pues bueno pues despierta a ese muchacho segunda escena de ese famoso apócrifo del pseudo Tomás dos pájaros están jugando con pájaros de barro le reprenden y esos pájaros se echan a volar todo este material la gente no lo conoce porque se esconde en evangelios evangelios que no son los oficialmente considerados honestos y reales un día hablaremos de los apócrifos pero creo que es que sobre Jesús hay tantos enigmas yo no lo entiendo sinceramente Carmen 30 años de una persona que vivió entre los hombres 33 y no se sabe nada don Antonio Viñero buenas noches hola buenas noches sabemos muy poco da la sensación de que hay tantas áreas oscuras y todos nos referimos a unos hechos bien conocidos la vida pública de Jesús oye la vida no pública menudo menudo problema que planteas porque es que la vida no pública pues son 30 años yo diría que hay muy pocas fuentes por no decir casi ninguna ahora no estamos absolutamente desprovistos de saber algo de esos 30 años lo primero que hay que decir sinceramente es que este personaje era muy desconocido y que durante los 30 años que duró hasta que digamos se lanzó al mundo pues debió pasarlos casi sin pena ni gloria hay que tener en cuenta y esto como es posible Antonio pues claro un hombre aparentemente tan excepcional o no llamaba la atención de sus congéneres de los vecinos de la gente podía llamarlo pero a tenor de lo que dicen los evangelios luego probablemente lo consideraban un loco un loco religioso es decir un tipo exagerado como puede llamar la atención un chaval que sea demasiado religioso un músico por ejemplo o un señor o un niño que sale un super dotado pues la gente le puede mirar un poco raro y empezar a decir buf este niño es así nosotros sospechamos eso y lo que sospechamos es que como hablamos alguna vez hace semanas como el héroe Jesús pasado el tiempo se idealiza resulta que nos encontramos que como todo gran héroe de la antigüedad tiene que tener una vida maravillosa al principio yo estoy convencido con muchos investigadores que los las fuentes más importantes que tenemos para estos años que llamamos perdidos luego si quieres hablamos de otras fuentes que son los apócrifos las llamadas fuentes sagradas canónicas aceptadas por la iglesia que son los dos primeros capítulos de Lucas del evangelista Lucas y los dos primeros capítulos de Mateo estoy convencido y con muchos otros que fueron añadidos después de que estaba compuesto tanto el evangelio de Mateo como el de Lucas ¿y por qué se añadieron? pues porque cayeron en la cuenta que estaban construyendo la biografía entre comillas ¿no? de un héroe su héroe que era Jesús pero les faltaba la vida y resulta que todos los héroes en la antigüedad tenían una vida maravillosa Pitágoras Platón Alejandro Magno y no digamos otros semimíticos como Hércules o como cualquier otro entonces la idea dominante tanto en Lucas y en Mateo que son o mejor Mateo y Lucas el segundo y tercer evangelista en orden cronológico la idea dominante es las maravillas que luego vemos a este hombre maduro que está haciendo cuando va caminando por los polvorientos senderos de Galilea y todo lo que hace eso de alguna manera se refleja en su vida anterior y se construye a falta de datos unas leyendas que no se crea la gente que yo estoy diciendo barbaridades si nuestros oyentes leen el libro de Raymond Brown sobre el Mesías el nacimiento del Mesías verá Raymond Brown es un teólogo católico norteamericano que murió por desgracia hace ya tres o cuatro años pues ese individuo al final de su libro que tiene más de 600 páginas dice claramente que tenemos que admitir que la mayoría de lo que nosotros leemos en los dos capítulos de Lucas y la mayoría de lo que leemos en Mateo es legendario 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 sí y luego resulta el mismo Brown en un fantástico libro sobre que se llama la muerte del Mesías este hombre llega a decir a propósito de la pasión cosas legendarias de la pasión de Jesús yo creo creo que la fuente para esos temas legendarios es la misma que esas tradiciones legendarias de los años oscuros de Jesús que están detrás de una misteriosa comunidad de la que recibió sobre todo Mateo y luego Lucas todas estas historias así que no decimos ninguna barbaridad repito si nos ponemos incluso con los comentaristas y estudiosos católicos y decimos que gran parte de la infancia de este personaje está repensada recreada cuando el personaje es famoso y si yo yo le diría a los que no están oyendo que cojan un papel y que cojan un lápiz simplemente que cojan dos ejemplares del Nuevo Testamento se pone en el capítulo 1 o 2 de Lucas se pone en el capítulo 1 o 2 de Mateo que cojan el papel y el lápiz y que pongan las historias una detrás de otra una vez que han puesto las historias de Mateo una detrás de otra en una hoja de papel cojan el evangelio de Lucas y pongan todas las historias una detrás de otra a ver cuantas casan muy pocas muy pocas casan muy pocas ahora probablemente aquello en lo que están de acuerdo es probablemente histórico y en que están de acuerdo pues lo primero que están de acuerdo es que Jesús nació antes de Cristo la frase es es de risa más de uno aunque en el mundo de los investigadores este puede estar más que asumido asumido se ha llevado las manos a la cabeza ahora mismo Antonio Jesús nació antes de Cristo porque nosotros contamos nuestra era después de Cristo pero tanto Mateo como Lucas los dos evangelistas nos dice que Jesús nació en la época del rey Herodes el Grande y Herodes el Grande murió el 4 antes de Cristo esto sería fantástico también para tratar un día ¿por qué andamos con 5 o 6 años en nuestra era equivocados? pues eso si quieres lo hablamos otro día es otro enigma eso es de momento esos 5 es el ustro perdido que no está mal como título de un libro claro 5 o 6 años 5 o 6 años perdidos pero a mí me gustaría preguntarte sé que es muy básico pero aunque sea casi intitulares Antonio ¿qué sabemos de Jesús antes de su irrupción pública? son apenas notas notas pues ¿qué sabemos? cómo era un poco su familia qué lengua hablaba qué oficio tenía qué formación pudo tener o no formación si sabía leer o no sabía leer y escribir todo esto a base de deducciones es decir de leer entre líneas lo que nos dicen los evangelistas en su vida pública y como hemos dicho con los capítulos 1 y 2 del evangelio de Mateo y 1 y 2 del evangelio de Lucas si lo miras con lupa puedes saber algunas cosas pocas pero 5 o 6 lo importante es que esas cosas te sirven para enmarcar al personaje y lo cual es muy fundamental si enmarcas bien al personaje lo entiendes bien y si lo enmarcas mal lo entiendes mal Antonio los años más oscuros se producen después de su vamos a decir situación en el templo con unos 12 13 años si no recuerdo mal yo diría que los años oscuros si somos sinceros son 30 30 30 es decir que esa historia del templo yo personalmente creo que eso es una leyenda también sí sí eso es una leyenda y yo creo que la mayoría estamos de acuerdo quiero decir la mayoría de estudiosos sí yo dije alguna vez hace semanas aquí que la verdad se consigue por consenso ¿no? yo creo que la mayoría de los estudiosos estamos logrando el consenso de pensar que el capítulo 2 de Lucas ahí toda esa historia es legendaria si no un solo detalle y esto lo dejamos para nuestros oyentes vamos a ver como la madre que guardaba todas esas cosas en el corazón capítulo 1 y luego demuestra ver a un niño tan potente aparece luego en el capítulo 3 de Marcos junto con los hermanos de Jesús diciendo Marcos el evangelista primero que tanto su madre como sus hermanos pensaban que Jesús estaba loco lo que decíamos al principio eso no casa una mujer que ha visto lo que ha visto un nacimiento virginal grandes prodicios la estrella de Belén la huida a Egipto los ídolos caídos como luego va a llamar loco a su hijo como a una mujer que se le aparece el arcángel Gabriel luego no va a tener ni idea del personaje no comprendes que hay algo que no casa caramba y es inquietante darse cuenta de que evidentemente esos errores entre comillas están ahí están ahí pero son aceptados públicamente hombre yo creo que los serios comentaristas católicos lo aceptan son gente muy sensata y dicen pues no importa no importa son leyendas bueno pues aceptamos que eso no pertenece al Jesús de la historia pero la figura de Jesús sigue igual por lo tanto ya sabemos una cosa Antonio y me gustaría preguntarte muchas cosas la próxima semana ya vemos que hay un Jesús de la historia y un Jesús de la fe sí propiamente habría que decir hay un Jesús de la historia y hay un Cristo Cristo quiere decir Mesías Sías ¿no? ungido Mesías en griego y hay un Mesías un Cristo de la fe y son distintos yo me guardo muchas preguntas para la próxima semana don Antonio Piñero como siempre otra lección para aproximarnos para arrojar luz caramba se queda uno 30 años de profunda oscuridad en uno de los personajes más importantes de la historia con lo cual uno se pregunta y hay quien dice que lo sabemos todo de todo y uno no hace más que bucear y ver que casi todo son enigmas ¿eh? sí bueno ahora yo creo que aunque aquí lo dejamos pero a lo mejor la semana que viene podríamos tratar un poquito todavía de estos enigmas ¿no? por supuesto Antonio te veo en una semana ¿eh? bueno un abrazo y a ver si no se me pasa tan deprisa un abrazo Antonio 1 y 38 minutos siempre en vivo Antonio Piñero muchas gracias de verdad un placer hablaremos de muchos más temas y desgraciadamente última hora como siempre si pasa algo ahí está la cadena SER y última hora creo el compañero David Martos bastante menos amable bueno información de última hora pasamos el relevo a nuestros compañeros de informativo sí como decías es una noticia de última hora la acabamos de conocer el periódico Gara publica este domingo una entrevista con la dirección de ETA en ella la banda terrorista asegura que si desaparecen los ataques contra Euskal Herria ETA está dispuesta a asumir compromisos firmes con un escenario de ausencia de violencia la banda dice además que confirma los compromisos adquiridos el 24 de marzo del año pasado en el inicio del alto el fuego y se muestra dispuesta a adoptar otros compromisos nuevos si desaparecen esos ataques contra Euskal Herria incluso asegura la desactivación de respuestas puntuales en una situación de alto el fuego una cosa más en la entrevista dice la dirección de ETA que no puede imaginarse unas elecciones sin la izquierda a Berchale porque dice esa ausencia expresaría el fracaso del proceso ampliaremos esta noticia en el boletín informativo de las 2 de la madrugada la 1 en Canarias muchas gracias David en 20 minutos más información todos muy atentos porque están pasando muchas cosas y bueno nosotros que siempre intentamos sobrevolar ¿verdad? Carmen por encima de cualquier de cualquier historia de índole político no podemos más que estar muy atentos a cosas que ocurren y que a mí desde luego personalmente me dejan siempre un cuerpo un poco extraño que difícil es sustraerse a veces de las cosas que ocurren y qué bueno es pensar que por encima de cualquier otra lo más importante es el misterio cósmico el misterio humano si ustedes quieren y yo creo que es importante pues seguirán la información a través de los boletines pero nuestra obligación absoluta como periodistas es que a la hora en que se producen los hechos lo contemos con lo que disfrutamos ¿verdad? hablando de Jesús de misterios de historias y en fin a veces es como un chapuzón en la realidad cruda y disputada que se vive por ahí o que vivimos por aquí por cierto mensajes imagino siempre en torno a Jesús algunos que me sorprenden Carmen porque mira hay un misterio grande es la gente a veces oye y no sé bien qué oye porque porque me tribuyen cosas que yo en la vida he dicho por ejemplo tenemos ahí un mensaje de un hombre absolutamente indignado porque dice que no nos va a escuchar más yo lo siento no le creo sé que va a estar ahí porque sabe que todo es hecho con buena intención porque al parecer yo dije que Jesús estaba enterrado en la India ¿no? pues sí Curro nos decía que no va a volver a escuchar Milenio 3 porque usted se ha metido con mi religión y eso no se lo acepto ahora dice que Cristo no murió y que está en la India enterrado si dijiste que no murió y que está enterrado en la India ya se contradice el mismo no creo que tenga mucha documentación para publicar esa noticia y lo que tenía que hacer hasta entonces es estarse calladito bueno pues yo le hago caso Curro estaremos callados pero le digo que yo jamás he dicho que Jesús estuviera en la India ni que pasara por allí ni que estuviera enterrado lo dicen algunos especialistas y si le recuerdo bien porque para eso somos sus amigos los especialistas decían que era una auténtica patochada es más se dijo aquí en estos estudios en Milenio 3 igual he escuchado este otro programa que la teoría de la India era un absurdo si usted quiere ampliar información mañana en Cuarto Milenio que igual Cuarto Milenio si puede verlo vamos a tener reproducciones de las diferentes tumbas de Jesús y un libro Jesús vivió y murió en Cachamira claro pero teorías que nosotros nunca decimos que sean verdades o no y es más en este caso los que saben no yo decían que no se sostiene así que yo le recomendaría una cosa pero como todos los milenarios primero observar la realidad solo con lo que nos conviene a veces puede ser preocupante porque entonces no aprendemos de otras cosas yo estoy constantemente equivocándome porque creo que ahí está el camino de por lo menos saber algo más pero por otro lado lo que se dice en Milenio no tiene por qué ser nuestra opinión y habitualmente son los especialistas y sobre todo se diga lo que se diga siempre es con enorme respeto así que yo espero recuperarle para la causa me queda todavía esa esperanza Daniel Gambio dice que da gusto ir a hablar a Antonio Piñero Manu Desestado por favor dad luz a esos años de la persona más importante de la humanidad pues lo iremos haciendo y poco a poco porque hay temas interesantísimos de todas formas Carmen fíjate de curioso yo lo entiendo la comodidad del ser humano en general hablo de grandes núcleos el ser humano no quiere que se metan con sus cosas pero eso ocurre con la ciencia ocurre con la religión ocurre con las sectas ocurre todo el mundo quiere tener la razón y nadie se hace la pregunta de ¿y si mi contrario es el que tiene la razón? con un poco de humildad ante el misterio que esa es nuestra fe la humildad ante el misterio pues podríamos pensar que las cosas pueden cambiar que puede encontrarse un documento que nos revele cosas o que incluso nos dé una bofetada diciendo no, esto no era así pero entonces habremos aprendido y estamos aquí para aprender digo yo me gustaría saber qué opina el señor Piñero sobre el documental Jesús María Da Vinci emitido el miércoles en cuatro ¿quién fue la madre de Jesús? bueno pues es que el doctor Piñero el catedrático Antonio Piñero estuvo en el especial que hicimos en la tele sobre ese documental hace un año un año cuando lo emitimos y creo que era bastante crítico hola soy José Losada estoy de acuerdo contigo Carmen poco a poco se descubrirá más de Jesús que seguro hizo muchas más cosas un abrazo es cierto que los 40 días no los pasó en el desierto sino en el monte Hermón nos pregunta José Carlos desde dos hermanas teorías diversas teorías diferentes de autores que dicen que en ese lugar en Hermón realmente tuvo lugares escabilaciones esos años o esos días perdón de silencio y de reflexión no olvidéis señor Sabelo Todo que Jesús murió por todos nosotros no se pasen de la raya es curioso porque cuando hablamos de Jesús recibo con cualquier otro tema la gente es muy democrática le gusta un tema le gusta otro qué miedo hemos pasado cómo nos ha gustado cómo nos ha aburrido esto menos suele ocurrir pero también puede ocurrir claro pero cuando tocamos Jesús claro ahora entiendo el éxito del código da Vinci y entiendo el éxito de cualquier tema que tenga que ver con este fascinante personaje yo le repito que pueden pensar lo que quieran evidentemente que soy un aprendiz ahora bien si han escuchado este programa cuántas veces quizás 100 haya dicho que yo admiro a Jesús de Nazaret pues bueno parece que no sirve de nada pero que lo admire no quiere decir que quiera saber todo lo que se sabe y lo que no se sabe de él es verdad que Jesús estuvo influenciado por los esenios creo que cambió ciertas cosas de ellos gran pregunta para un próximo capítulo esa extraña secta que dicen que enseñó a Jesús y que le adoctrinó yo personalmente le preguntaremos al doctor Piñero que es el que sabe pienso que Jesús era bastante más que todo eso y que su sabiduría era otra pero se lo preguntaremos he escuchado que Jesús no murió en la cruz y que el que murió fue otra persona y Jesús hizo vida de hombre ¿qué sabéis sobre ello? mañana os remito porque compartimos todo ¿no? a cuarto milenio porque mañana hacemos un experimento muy 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 bonito hemos construido las tumbas las hemos construido que supuestamente albedraron a Jesús siempre según la teoría y una vez más teorías en las que además personalmente yo no creo pero bueno eso tampoco tiene importancia vamos a ver quién las defiende y quién no la India Francia estas últimas creo que todos los especialistas serios han dicho que ninguna tiene rigor y es lo que hemos dicho ahora bien me interesa enormemente cómo va tan al fondo el tema de Jesús que la gente salta como un resorte aunque sean milenarios aunque sean amigos y les gusten estos temas parece que hay temas de los que no se puede hablar no en eso yo no estoy de acuerdo Raúl desde las pedroñeras en Cuenca dice creo que la única explicación lógica sobre los milagros de Jesús es que fuera un extraterrestre bueno otra teoría aquel libro famoso de Ricardo Santander batalla en Chile que decía Jesús fue un cosmonauta claro es que teoría es para todos los gustos y quien quiera creerlo que lo crea y quien no pues no pero mucha gente decía eso de ángeles ayer extraterrestres hoy ahora habrá más de uno que diga ya no escucho el programa porque ha dicho usted que Jesús es un astronauta no no que era el título de un libro por favor da luz a esos años perdidos de Jesús como puede ser que no se sepa nada de esa persona tan importante la más de la humanidad eso sí que está claro y sobre todo que el mensaje era realmente importante pero viendo la polémica y con vuestra ayuda porque sé que muchos queréis saber y no os importa enfrentaros a vuestras propias dudas dogmas creencias los hombres tenemos derecho a equivocarnos ¿no? y aprender cosas nuevas bueno pues sobre los milagros sobre la resurrección sobre la figura de Jesús sobre sus exorcismos sobre su mensaje sobre sus relaciones y sobre todo lo del cristianismo seguiremos gravitando ahora si te parece Carmen vamos a viajar a Chile ¿eh? ah que me dices que hay una noticia de última hora muy interesante y bastante irreverente pues sí una escultura de chocolate que representa a un Cristo de tamaño humano y que ha sido realizada por un artista neoyorquino ha encolerizado a una organización católica estadounidense Bill Donoway de la Liga Católica para los Derechos Religiosos y Civiles ha dicho que esta escultura que muestra la anatomía de Cristo es una expresión de odio y elegir la Semana Santa para mostrarla representa una agresión directa hacia los cristianos la obra bautizada como Mi Dulce Jesús y realizada con 90 kilos de chocolate negro muestra a un Jesús crucificado suspendido del techo de un hotel de Manhattan la Liga ha conseguido que el artista Cosimo Caballaro no pueda exponer su obra en el hotel Roger Esmiental como estaba previsto y hablando de cristos extraños había una noticia de un Cristo hay que decirlo con una expresión terrorífica una majestad que daba miedo y que en Liverpool ha causado mucha sensación porque decían que le salían chispas de los ojos siempre que nos acercamos a la Semana Santa pues hay este tipo de noticias pero hay que decir que el Cristo la figura era impresionante era terrible era de una especie de expresión severa como los pantocrátor antiguos románicos que daba auténtico pavor era esa otra visión de bueno el poder tremendo pero para casi postrarse con miedo esto porque lo hizo así el artista en Liverpool en concreto y una gran polémica porque dicen que han ocurrido fenómenos extraños vamos a hablar de esa película de Cañitas en México vamos a hablar de los libros está ya aquí entrando casi Javier Sierra por ahí le veo venir y avanzar con caramba viene con un montón de libros en esta ocasión pero antes Carmen vamos a Chile porque te va a gustar mucho esta historia a ti porque tiene que ver con apariciones supuestamente de la Virgen esta noche estamos entre libros y evidentemente fenómenos místicos pero fíjate que caso más raro lo tiene todo quiero felicitar a nuestro compañero Roberto Bruna porque lo ha compilado todo de tal forma que es una gran crónica es una gran crónica drogas decía inhalación de pegamento cambios de sexo apariciones de la Virgen Pinochet que batiburrillo pues ocurrió hace unos 23 años en Chile fue considerado un auténtico expediente algo que ocultar algo que no comentar no salió de las fronteras el caso de Cerro Carmelo y me gustaría que los amigos de Milenio y quizá muchos amigos de Chile lo vuelvan a conocer alucinante porque bueno sacad vuestras conclusiones pero a veces en la mente humana pasan tantas cosas ocurren tantos fenómenos extraños hay quien habló de experimento social todo es muy raro en torno a las apariciones marianas ¿verdad? pues esta se lleva la palma Roberto Bruna desde Chile Corría el 12 de junio de 1983 cuando Miguel Ángel Pobleto un adolescente delgado adicto e interno en un hogar de menores asciende con unos amigos a inhalar pegamento a lo más alto del Cerro Carmelo de Peñablanca localidad cercana a Villa Alemana situada a unos 130 kilómetros al norponiente de Santiago luego de horas de juerga los jóvenes con los sentidos distorsionados por el Tolueno descienden del Cerro asegurando que se les ha aparecido la Virgen en cuestión de días la información concita el interés de la prensa nacional y extranjera los medios se movilizan y buscan con de nuevo al joven que cuenta con la gracia de contactarse con la Virgen muy pocos reparan en sus discursos inconexos y febriles en los que asegura ser un intercesor de la Virgen María pese a la grave crisis económica que azuela al país los curiosos acuden a Peñablanca para presenciar la aparición celestial días después miles de fieles católicos rendidos hasta un espectáculo asombroso y cargado de histionismo ven como las nubes danzan en lo alto y el sol destella con intermitencia la iglesia reacciona con cautela ante relatos que apuntan a extraños objetos en el cielo y a súbitos manantiales de agua santa a una hostia que desciende de las alturas para posarse en la lengua del joven o al olor de rosas que preludia la aparición de la Virgen tiempo después los artículos de prensa se refieren a la ambigüedad sexual de Miguel Ángel y comienzan a develar algunas inconsistencias en los testimonios de los jóvenes los amigos de Miguel Ángel dicen que todo es un engaño que la aparición fue solo producto del desenfreno y el consumo de drogas con las semanas la historia se desinfla entonces el cerro Carmelo de Peñablanca acaba transformándose en santuario de un embuste escenario de un montaje que desató la histeria colectiva aprovechándose de la ingenuidad y la desesperación de gentes empobrecidas por la crisis económica que hacía tambalear a la dictadura pinochetista según Humberto Lagos sociólogo y experto en sectas quien a la sazón era abogado de la Vicaría de la Solidaridad entidad eclesiástica encargada de velar por los derechos humanos de los opositores a Pinochet asegura que todo este show fue montado por los organismos represivos del régimen justamente para desviar la tensión y aplacar así la creciente efervescencia social era importante para Pinochet que la Virgen se apareciera en Chile en el Chile que él estaba gobernando y recordemos también este mensaje mesiánico lo llevaba a afirmar que él había salvado como enviado de Dios a Chile del ateísmo entonces era parte central de su mensaje entonces hubo intervención incluso de la CNI para generar esta especie de histeria colectiva usando medios químicos que a la luz solar provocaban deformaciones en la visión de la gente que estaba concurriendo al hecho químicos eso era todo fieles y lugareños que acudieron al cerro Carmelo de Peñablanca dicen haber visto a la distancia a un grupo de militares lanzando químicos al aire el sociólogo Pablo Neus quien investigó el caso recuerda que con el tiempo se logró comprobar la participación de agentes de la dirección de inteligencia de la armada por la pobreza y la desesperación de la gente que veía y sigue viendo en gran medida en cualquier manifestación un poco sobrenatural una escapatoria a su realidad triste acorralada endeudada hay una búsqueda latente llamémosle a punto de explotar hacia algo que nos saque de la lata digamos la iglesia históricamente ha reaccionado con mesura el teólogo Hugo Cepeda dice que la iglesia católica junto con investigadores y especialistas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso concluyeron en breve que todo era una farsa además de repente ya aparecía este niño que recibía una comunión de hostias que bajaban del cielo consagradas por la Virgen y en la doctrina católica la Virgen no puede consagrar porque no es sacerdote a la larga el presunto evidente comenzó con hablar cosas totalmente inconexas por ejemplo bueno ahora comamos tierra sentémonos parémonos en el fondo una serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que normalmente hace un vidente poco se supo después del joven Miguel Ángel Poblete de quien solo se tuvo noticias en 1994 luego de someterse a una cirugía para cambiar de sexo lucía unas largas uñas pintadas pelo frondoso y largo maquillaje en el rostro y una nueva cédula de identidad a nombre de Karol Romanov 1 y 54 esta es la historia del Cerro Carmelo que conjunta toda una serie de elementos sociológicos de primer orden y me gusta mucho que amigos como Roberto Bruna nos extraigan fichas historias que en sus países fueron casi ocultadas cuidado no nos quedemos en la anécdota de que este hombre evidentemente con influjos por la inhalación de pegamento como inicia todo ya mal cambio de sexo después de este hombre no no quedémonos sobre todo en que a Pinochet parece que le interesaba mucho esa visión de la virgen y que había miembros del ejército motivando esta aparición sorprendente o no Carmen tú que has escrito tanto sobre estos temas sorprendente ¿no? si la verdad es que sorprendente aunque se apunta que varias apariciones marianas en realidad también pudieron ser experimentos sociológicos algunas filmaciones que se pusieron para ver las reacciones de la gente y que luego fueron comprobadas que los gobiernos lo habían hecho así para ver el fanatismo religioso de algunas sociedades en otras ocasiones muy al contrario los videntes aseguran haber visto algo extraordinario que luego ha cambiado de forma por ejemplo en las apariciones marianas de Fátima la primera descripción que los niños dan los tres videntes de Fátima es apartada por lo extraña y extraordinaria que es y se da una visión más dulce de la desaparición de esa supuesta virgen a la que pueden ver los tres dos elementos interesantes en esta historia un tanto tenebrosa de los años 80 en Chile hostias que caen del cielo o que aparecen en la lengua del vidente de este individuo como en Garabandal comuniones místicas se llaman comuniones místicas oloras rosas oloras santidad el asunto es que podía realmente manipularse todo eso es muy curioso porque hace poco hablábamos de las apariciones de Ceitún y se hablaba de un experimento norteamericano año 1982 cerca de las costas cubanas se le llamó operación mungús con la proyección holográfica de una virgen porque que se perseguía la reacción popular diciendo aquí se ha aparecido la virgen por lo tanto desde luego eso es contrario al régimen que está en Cuba podía ocurrir una cosa distinta es más voy a contar una pequeña anécdota que publicó en su día además Fernando Jiménez por cierto luego quiero comentar algo del libro nuevo de Juanjo Benítez de JJ Benítez tengo que agradecer a un buen amigo de Editorial Planeta que me lo haya puesto me lo he bebido en estas dos noches porque además el libro no ha salido se ha retrasado por ciertos motivos y así que me he sentido como un privilegiado muy interesante luego lo comentamos pero precisamente Benítez y Fernando pudieron reunirse con altos mandatarios del gobierno chileno cuando rodaban una serie y fíjate que curioso Pinochet siempre según sus palabras estaba muy obsesionado por ejemplo con el cabo Armando Valdés el famoso caso de ese cabo que hemos contado en una ocasión que cerca de Putre en el destacamento Rancagua al mando de una tropa es vamos a decirlo así abducido absorbido no sé cómo llamarlo desaparece mientras se ve una especie de niebla y un objeto y aparece después minutos después con la barba crecida con la voz inconexa y a partir de entonces no recuerda nada se convierte en un caso espectacular bueno pues Pinochet se entrevistó varias veces con el cabo Armando Valdés Pinochet consideraba a Armando Valdés como un elegido como una persona que claro había estado cerca de la divinidad cerca de lo extraño y cuenta en alguna ocasión que en algún atentado o accidente o historia extraña que no se ha contado bien de alguien que o bien apedrea o tirotea el coche blindado de Pinochet yo he escuchado esta historia en varias ocasiones él influenciado por esa sensación quizá con este caso también piensa que el dibujo que han dejado los proyectiles bien sean pétreos o balísticos sobre el cristal tienen la forma de una virgen es curioso como dictadores como dirigentes mundiales como personas pueden estar tan influenciados esto puede ser bueno y puede ser muy malo por situaciones sobrenaturales que a veces parten de tres muchachos inhalando pegamento en el deprimido Chile de mediana de los 80 en un cerro interesantísimo la verdad es que sí es una historia además muy curiosa por lo extraordinario y por lo extraño de ese evidente que luego además acaba convirtiéndose transformando su sexo y queriendo ser otra persona ¿no? sí queriendo ser otra persona y con otro carnet curiosísimo a la vuelta ahora las noticias ya sabéis con cuestiones de ultimísima hora a las que hemos prestado atención vamos a viajar a México también por esa película nos va a contar algún secreto Alberto Granados Cañitas ha estado allí filmando vamos a hablar de esos libros y del libro de Juanjo y sobre todo una historia de control mental y otra de una mente prodigiosa Lovecraft HP Lovecraft este hombre que nos preguntan mucho por él creador de monstruos de ambientes bueno parece que algunos seguidores han encontrado paralelismos entre sus obras y lugares y hechos reales luego os lo contamos aquí en Milenio 3 ahora de nuevo noticias ya está por aquí el hombre de los libros caramba lo que trae a mí me se me van a saltar las lágrimas y creo que nos vamos a emocionar Carmen por lo menos Javier y yo seguro 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 me comunica por el interfón especial de esta nave don Alberto Granados que hay una cosa importante importantísimo para los amigos de América que se unen en esta aventura de los sábados Milenio no perdón vale estoy yo bien déjame que diga yo eso sí para qué me meto yo en eso en camisa once varas hay un nuevo mail mira que es fácil para todos los amigos que nos escuchan desde fuera de España es america arroba ikerjiménez todojunto punto com america arroba ikerjiménez punto com america arroba ikerjiménez todojunto punto com los amigos de América ahí tenéis vuestra puerta que antes bueno estábamos ahí poniéndola haciéndola construyéndola ladrillo ladrillo pero que no nos pase nuestro compañero Guillermo León que también está ahí comandando eso que no nos pase como el caso que he contado al principio ¿verdad? america arroba ikerjiménez punto com para cualquier duda caso planteamiento sabemos que sois muchos que poco a poco vamos sumándonos más y que esta aventura que empezó hace un verano hace un verano hace cinco años ahora se ha convertido en una especie de mapa que viaja por el mundo gracias por estar ahí una nueva vía de contacto ya lo sabéis lo repito por última vez america arroba ikerjiménez punto com me sigo sorprendiendo Carmen porque es increíble cuando viene el profesor Piñero la que se lía en la vía de contacto es que he estado mirándola un poco en las noticias miraba yo es increíble por algo Jesús sigue vivo sigue vivo realmente porque es polémico porque la gente habla algunos incluso en contra muchos a favor bueno en fin lo interesante es es que el programa también esté vivo y ahora vamos a hablar de algo maravilloso por favor prestand mucha atención porque como ayer hablábamos de cine yo quiero que que también de alguna forma aunque hablemos de libros también hablemos de cine el hombre de los libros se aproxima estas notas musicales anuncian la llegada de un hombre singular que está ganándose el afecto de toda la audiencia milenaria ya sabéis el hombre de los libros no te puedes imaginar querido amigo Javier Sierra la cantidad de gente que está pidiendo recomendaciones personajes críticas duras con la maza literaria en la mano estamos haciendo que la gente yo creo que se acerque a los libros estamos poniendo el granito de arena y caramba con efigies figuras personajes como los que hoy nos traes yo creo que va a empezar a crecer la mítica en torno a alguien que yo sé que tú tú hablas de él siempre con una emoción muy sincera buenas noches hombre de los libros muy buenas noches bueno esta noche he tenido que escalar hasta las estanterías más altas de mi biblioteca para conseguir un buen puñado de libros que traerte y ponerte sobre la mesa en concreto te voy a traer 28 libros 28 porque 28 fueron los ejemplares que publicó quizá uno de los autores europeos más singulares de todos los tiempos se pronuncia en tres palabras Erich von Daniken Erich von Daniken tiene 72 años en la actualidad y su primer libro lo publicó en 1968 lo escribió a ratos en aquella época él trabajaba en un hotel suizo de cinco estrellas era el gerente de ese hotel y comenzó a leer la Biblia con unos ojos que no eran los ojos habituales cuando llegó al capítulo 1 de Ezequiel se dio cuenta que la descripción que da la Biblia de ese encuentro entre el profeta Ezequiel junto al río Kebar en Babilonia en el siglo V antes de Cristo y Dios la divinidad era algo extraño algo peculiar él lo describe como una máquina aquello tenía que ser por fuerza un vehículo y qué vehículo en el siglo V podía sobrevolar Babilonia indudablemente una nave extraterrestre ahí empieza su aventura dice que la Biblia es el mejor libro de ovnis de la historia casi nada ese libro se tituló recuerdos del futuro en su edición española aunque para el mundo anglosajón y para casi el resto de los 30 países en los que se publicó el título que recibió fue carros de los dioses chariots of the gods por cierto que recuerdos del futuro me parece un pedazo de título lo es y fue el primero de una larga serie al poco tiempo publicaba una secuela de aquel ejemplar que se titulaba regreso a las estrellas y en donde yo creo que formuló algunas de las ideas arqueológicas más osadas muchas de ellas se revelaron con el tiempo erróneas equivocadas pero más osadas de su tiempo es más me atrevería a decir algo Iker que creo que van a compartir muchos de los oyentes que hayan estudiado historia o arqueología en nuestros días muchos de los licenciados actuales incluso profesores de universidad que están hoy dando clase en las aulas de este país y de muchos otros están ahí porque leyeron a Daniken porque ellos sintieron ese no sé qué que hay detrás de la arqueología con esas ideas tan peculiares sobre nuestro pasado pequeña pregunta Javier porque yo he escuchado muchas veces que Daniken acudió a veintipico editoriales que dijeron que aquello era un absurdo aquel manuscrito que le entregaba con todo su amor y toda su ilusión sobre extraños signos repartidos por el mundo era algo incomprensible y la editorial número veintiocho creo que con Berlath por fin le publica ¿es leyenda urbana que Daniken iba con un Volkswagen destartalado de editorial o editorial o es verdad? es pura verdad de hecho Erich von Daniken empezó a publicar este libro ya desesperado porque ninguna editorial quería imprimirlo en fascículos digamos en capítulos en la prensa es decir él la primera versión de esta obra la desmenuzó en pequeños artículos porque ella estaba desesperado pensaba que no iba a ver jamás la luz le llamaron de todo en la prensa incluso en aquella época hereje fue lo más sencillo lo más lo más suave que recibió como apelativo pero después inmediatamente empezaron también a salirle detractores que publicaron libros contra von Daniken ese fenómeno que nosotros estamos viendo en la actualidad respecto al código da Vinci también se produjo en el caso de Erich von Daniken y fueron muchos los que dijeron que como un hotelero podría dedicarse a hablar de cuestiones arqueológicas pero Daniken hizo algo muy 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 curioso él se hizo millonario con aquel primer libro con recuerdos del futuro inesperadamente una autoridad mundial sus libros se tradujeron a 32 idiomas en aquel tiempo y aquella fortuna él la empleó en viajar a los lugares de los que había escrito sin haber estado nunca para ampliar a sus lectores la información y en algunos casos llegó a revolucionar incluso con nuevas obras algunos conceptos del pasado por ejemplo a esas dos obras recuerdos del futuro y regreso a las estrellas que nuestros oyentes solo podrán encontrar en librerías de viejo en estos momentos animamos a la búsqueda pues detrás de ese libro vino un tercero que todavía impactó más que los dos anteriores que es el oro de los dioses él descubre en ese libro la existencia de una biblioteca de planchas de oro en Ecuador de la que emergieron unos pocos ejemplares que acabaron en manos de un sacerdote el padre Crespi en Cuenca en la ciudad ecuatoriana de Cuenca y en esa biblioteca se describía la existencia de una supercivilización que tuvo que refugiarse bajo tierra Dios sabe por qué amenaza eso fue sólo el siguiente paso porque Daniken en su filosofía fue desarrollando otros conceptos que entraron ya en un terreno que le granjeó toda clase de polémicas no sólo llegó a la conclusión de que los extraterrestres o una civilización extraterrestre había visitado nuestro planeta en la antigüedad no sólo que existió una civilización avanzada en ese tiempo que tuvo que esconderse bajo tierra por el ataque quizá de otra civilización sino que llegó a una conclusión todavía más sorprendente que esos extraterrestres crearon al hombre y además con este fondo musical en este caso George Robot adecuadísimo para las ideas de Daniken si quieres si quieres Javier podíamos incluso salpimentar este comentario que estoy seguro que vamos está humedeciendo los lacrimales de mucha gente de cierta edad porque fue absolutamente habitual a pesar de que algunos libros eran densos llenos de datos sentir no sabemos por qué eso que tiene algún libro que engancha aunque sea difícil o no da igual y en muchísimos hogares españoles daba igual la condición social había libros de este suizo llamado Eri Bondani que llega a ser tal el éxito de estos dos primeros libros recuerdos del futuro y de regreso a las estrellas que esa teoría tú lo has dicho perfectamente es que cala tan profundo en los estratos más internos de la sociedad española que se empieza a hablar de visiones del pasado de los ángeles con otros ojos y la sensación de los cosmonautas en la antigüedad se convierte casi casi en un tema de obligada referencia tenemos algunos documentos sonoros de esos que a ti y a mí nos ponen los pelos de punta y llenos de emoción es una impresión no es Danny Ken hablando directamente evidentemente pero es una película cuéntanos un poco la historia de esta película que deja a las claras el éxito de dos libros bueno lo que no ha sucedido nunca que un ensayo se ha llevado a la pantalla grande y se ha estrenado en salas comerciales esto no ha vuelto a suceder desde Recuerdos del Futuro y Regreso a las Estrellas esos dos libros promovieron el rodaje de dos películas documentales que bueno evidentemente seguían el índice de aquellas dos obras como digo se estrenaron en países como este en salas comerciales y una de ellas Regreso a las Estrellas comenzaba poniendo el acento en algo en lo que hasta ese momento era solo del interés de unos especialistas en el arte rupestre resulta que en el arte rupestre se podían ver también retratos de esos hipotéticos extraterrestres bajo la óptica de Daniken Si te parece empezamos el viaje nos ponemos en las butacas gracias a la magia de la radio de un cine de la España de los años 70 imágenes impresionantes sorprendiendo a las personas y una voz que sin dar ningún lugar a la duda clamaba lo siguiente vinieron los dioses de estrellas lejanas fueron los dioses astronautas y esta música que es todo un código temporal es casi un himno fíjate que es la música que después se convirtió en la banda sonora de muchos documentales posteriores de Daniken él hizo mucho mucho trabajo para la televisión claro estamos hablando de un autor que vendió 63 millones de copias de sus obras 63 millones en 32 idiomas escuchamos del que tantos artistas hayan reproducido en los más apartados confines de la tierra los mismos seres más lógico es pensar que todos siguieron los mismos modelos en Australia en América en África en Europa y en Asia hay que imaginarse aquí las imágenes es que es un viaje en el tiempo claro hay que imaginarse aquí las imágenes de las cuevas rupestres de Lascaux del sur de Francia de Altamira por supuesto donde aparecen objetos fusiformes tectiformes los llaman los expertos que tenían aspectos según Daniken de platillo volante hay que imaginarse las pinturas del Tassili donde unos seres con cabeza redonda arrastran a un grupo de mujeres al interior de un objeto ovoide que da la sensación bajo esa mirada de que efectivamente se trata de una nave extraterrestre pero claro surge una duda que en los años 70 nadie se formuló si realmente los visitaron extraterrestres en la antigüedad estaban obligados a llevar escafandras como los astronautas de la NASA pero nadie se la hizo y todo el mundo empezó a acudir en masa esto fue un efecto Daniken empezó a acudir en masa a los museos arqueológicos que hasta ese momento tenían un interés relativo y hubo una generación completa de personas que miraban en las vitrinas de esos museos buscando seres con cabeza redonda o con ojos extraños para decir ah es que Daniken tiene razón y aquí está la prueba ya no es posible la duda son pistas de aterrizaje la llanura de Nazca es un gigantesco campo de aterrizaje abandonado no pueden haber sido signos astronómicos en este caso a quien estaban destinados si únicamente se distinguen desde lo alto se ha insistido en que eran carreteras pero carreteras que terminan de pronto que no conducen a ninguna parte no es absurdo no son estas figuras la respuesta en 1920 Polkosok fue el primero en darse cuenta de que había unas figuras de animales geométricas extrañas sobre una enorme planicie que es la Pampa colorada al sur del Perú que solamente podían ser observadas desde el aire se las catalogó como geoglifos y solo interesaron a un puñado de arqueólogos realmente casi nadie les había prestado demasiada atención pero cuando Daniken habla de esto él lo interpreta como que aquello es un aeropuerto para naves extraterrestres es lo primero y no tiene la menor duda que también era importante la convicción personal de Daniken bueno ahí ocurrieron varias cosas años después él publicó un libro ya en los años 80 20 años después de publicar su bestseller mundial recuerdos del futuro que se titulaba ¿en qué me he equivocado? pero Javier yo creo muchas personas habrán recordado a Daniken habrán recordado las pistas de Nazca como gran clásico que él dio a conocer en el mundo otros muchos se habían llegado antes pero él logra dar a conocer en el mundo y estás hablando de Daniken y equivocado yo creo que esto sería material para el segundo capítulo de la vida de este hombre si te parece en el sentido de que hasta ahora en este trayecto vital en este capítulo especial del hombre de los libros hemos visto un Daniken que vende millones de libros cuyos libros llegan a la pantalla el éxito brutal la polémica pero hay una segunda parte de esta historia mucha gente estará diciendo estáis desgranando historias absolutamente clásicas bueno es que este hombre las hizo clásicas exactamente ahí está su labor de pionero y mucha gente Javier estará diciendo bueno pero si Daniken mintió si Daniken se equivocó ¿qué es de Daniken hoy? y sobre todo ¿es cierto que reconoció algunos errores? ¿estuvo en aquella cueva de las planchas de oro? ¿reconoció en alguna ocasión que sus teorías con el paso del tiempo eran fantasiosas? quizá ese sea el dosier número dos de una de las grandes figuras del mundo del misterio le pesa a quien le pese por influencia y por ser el primero en este aspecto Erich von Daniken el hombre que nos hizo mirar a las estrellas y a la arqueología y al pasado con otros ojos no os perdáis por favor la próxima semana parte de ese dosier que va a desvelarnos la otra cara de Erich von Daniken recurriré a un título de una de las obras de Erich von Daniken para cerrar nuestro viaje al mundo de los libros Erich von Daniken profeta del pasado Don Javier Sierra hombre de los libros hasta la próxima semana hasta pronto vaya música bueno Noel Calero de Evangelis para precisamente aparte de agradecer al gran maestro Javier Sierra la emoción que vive en cada episodio de los libros gracias Javier hemos tenido un pequeño regalo yo tengo que dar las gracias a Joan Eloy de Editorial Planeta buen amigo porque me dejó bueno en manos le llegó a Alberto Granado realmente pero en un sobre pero iba dirigido a ti no había ninguna duda de a quien iba ese libro bueno ese libro en un sobre lo abrimos y caramba yo di un salto de alegría ¿verdad? sí era un libro que estabas esperando hace tiempo y la verdad es que tenerlo en tus manos antes que nadie claro o yo digo no sé si antes que nadie vive Dios que igual no es así pero es cierto que se ha retrasado el nuevo libro de JJ Benítez el hombre que susurraba los humitas Juanjo en un libro muy arriesgado hago aquí un poco de Javier Sierra es mi crítica personal lo he devolado en dos noches y yo tengo que decir tengo que decir que bueno la admiración profunda por este escritor que realmente sigue ahí ¿por qué? porque a estas alturas voy a hacer un libro sobre el polémico tema de humo donde parece que todo ya está dicho y creo que en parte ya está dicho pero por lo menos investigar sacar casos casos que además para mí ha sido una emoción de verdad muy fuerte porque el primer caso creo que yo investigué en mi vida de niño siendo un niño pues lo refleja Juanjo yo en mi vida pensé que uno de esos casos en mi victoria natal yo tenía 10 años 10 años y lo cuenta Benítez en su libro pues me ha impresionado mucho nunca pensé que iba a llegar a ese libro y ese libro ¿qué hay? bueno pues habrá que leerlo pero lo cierto y verdad es que hay cosas asombrosas cosas solo al alcance del coraje de este reportero navarro que cuando se pone yo creo que consigue lo que nadie puede conseguir ahora bien ¿qué pensarán de humo las personas? bueno yo creo que está dentro de los misterios humanos nunca mejor dicho es un libro muy duro donde se ataca también al principal al parecer tejedor de la trama de humo se ataca de una forma durísima se plantean casos asombrosos y nos recuerda a un Benítez de esa esencia tremenda que a tanto nos hizo seguir su camino esa esencia de la quinta columna o de libros todavía más antiguos con casualidades entrelazadas llegando a sitios remotos entrevistando a personas de verdad que para mí ha sido emocionante y sobre todo porque a día de hoy complicarse la vida con un tema de humo hablo de esos supuestos contactos durante 30 años de un grupo seleccionado de españoles que recibían cartas al parecer extraterrestres y que se desveló como una profunda manipulación de ese grupo un tema apasionante pues abordarlo en un libro monográfico es obra de un valiente así que bueno yo no sé si esto le llegará a Benítez o no pero que quede claro nuestra admiración aunque quizá no compartamos ¿no? el sentido final de que en humo hay algo extraterrestre apasionante sin duda alguna era la noticia literaria de la semana ya había que contarlo ese libro que yo no sé si dentro de un mes o más o menos estará ya en todas las tiendas el hombre que susurraba a los humitas título extraño que además tiene que ver con una persona que nos dejó hace muy poquito un hombre que investigó muchísimo el tema humo Rafael Farriols y que en el fondo todo esto es una trama complejísima pero apasionante así que desde aquí pues por mi parte felicidades por ese trabajo que desde luego nos reencuentra con el Juanjo más convencido ya nos gustaría a nosotros a mí personalmente estar tan convencido de tantas cosas dicho esto Carmen cuéntame una cosa que es mucho más dramática algo que va a hacer dar un respingo a muchos oyentes porque caramba morir una rata en una boca y de un anciano pues tiene que ser una conjunción un poco rara que nos suena a película de terror pero no ha sido verdad un centro para ancianos californiano ha sido denunciado porque el personal para el cuidado de los mayores era tan escaso que una rata trepó hasta la boca de un paciente con Alzheimer y murió allí antes de que uno de los trabajadores se diera cuenta la querella fue presentada el jueves a nombre de Sigmund Bock un hombre de 90 años que argumentaba a sus abogados que los administradores de la Paragon Gardens Assistant Living sobrecargaron sus instalaciones recortando el personal para incrementar así las ganancias en la querella se puede leer que la instalación ignoró de tal manera las necesidades de los residentes como para permitir que alimañas como una rata se metieran en la boca de Sigmund Bock y murieran allí por su parte desde la residencia se han negado todos estos hechos y han asegurado que Bock fue hallado sosteniendo una trampa pegajosa para ratas que había sido puesta en su cuarto por una compañía de control de pestes para atrapar a un roedor pero el informe de los médicos que ha presentado cuando el abogado alega que el anciano fue hallado en el cuarto de un centro de cuidados con una rata muerta dentro de la boca esto para tus leyendas urbanas Alberto si no está mal no está mal además que madre mía fíjate si esto lo cuentas seguramente que se pensarían que te lo has inventado no hay muchas veces lo que se dice en las leyendas urbanas muchas veces la realidad supera la ficción mañana en la tele nos vas a hablar de Cañitas con un reportaje fabuloso fabuloso ese caso de una ouija mortal cambiamos el tono incluso porque ahora hablamos de unos temas que si a la gente le pueden sobrecoger y sin duda Cañitas es un tema de esos que no lo dejaron indiferente un grupo de jóvenes hacen la ouija empiezan ya con una mentira queriendo contactar con una persona muerta que no estaba muerta el novio de una de las integrantes y empiezan a sucederse hechos y Cañitas se lleva al cine curiosamente en estas mismas fechas en México gran revuelo por el gran caso mexicano de poltergeist y muerte llevado a la pantalla Alberto si se ha estrenado ya en México y la verdad es que está recibiendo bastante buenas críticas y está siendo seguida por todos aquellos que les gusta el misterio y sobre todo pues una película en la que las emociones no van a faltar como tu bien decías hemos hablado en algún caso de Cañitas y hemos incluso hablado con Carlos Trejo en nuestro programa y bueno esa historia increíble de una casa en México de EFE en el barrio de Popozla una casa que está ahora totalmente reformada que no tiene nada que ver ¿tú no sentiste escalofríos al llegar a esa casa? yo sentí mucha emoción mucha emoción cuando llegué con él la primera vez que llegué a la casa y vi ese cartel en la calle calle Cañitas y lo contaba en televisión y lo contaré mañana en nuestro programa te contaré cómo me acordaba de ti por ejemplo en esa casa cómo me habías enseñado tú ese caso el de Cañitas y cómo habíamos leído el libro y bueno las emociones pasaban por ahí por conocer a Carlos Trejo por ver su casa personaje polémico por otro lado que siempre que alguien tiene éxito en la difusión o cree fielmente en sus cosas hablábamos antes de Benítez de igual creer un poco a contracorriente pero bueno en este caso también muy polémico pero contigo se portó fenómeno sí es un personaje polémico porque a raíz de todos estos acontecimientos él decide bueno muere su mujer también es una de esas personas que mueren en relación con lo que han jugado en esa casa y decide cambiar su vida decide intentar encontrar una respuesta a todo lo que estaba ocurriendo allí entonces él se denomina cazafantasmas a partir de ese momento empieza a buscar una explicación encuentra algunas explicaciones a todos esos casos o al caso de lo que estaba ocurriendo en esa casa y a partir de ahí pues ha dedicado a la investigación va con un equipo de 40, 50 personas a investigar por los sitios más recónditos va siguiendo pues casos misteriosos que han ocurrido en todo el mundo porque no solo ha investigado cosas de México sino que ha estado por ejemplo en Inglaterra o ha estado en Austria ha estado investigando en un montón de sitios estuvo en el Triángulo de las Bermudas y bueno pues dice incluso que vendrá a España a investigar algún caso y bueno pues él presume eso de tener un buen equipo de tener mucho material por el que abordarlas sin embargo murió prácticamente toda su familia después de esa Ouija si casi toda la familia murió y amigos gente relacionada con aquello pues fíjate lo más curioso por ejemplo el primer día que se realiza esa Ouija y viendo que todo se está pues desmadrando un poco pues intentan encontrar la ayuda de un sacerdote van a buscarlo le comentan el caso y el sacerdote cuando va a intentar hacer el primer exorcismo en la casa resulta que dio un accidente de coche y muere ¿no? esa es la primera víctima casi el día siguiente de haber empezado con aquella Ouija y luego la lista de muertes que evidentemente dieron lugar a un librito muy popular que vendió bueno una ingente cantidad de ejemplares en México se vendía incluso en los puestos porque era una historia propia ¿no? una historia de ese país gente normal y corriente chavales jóvenes normales y corrientes empiezan a morir tras una Ouija que salió mal bueno pues ahora Cañitas en el cine y nuestro compañero Fernando Avedoy en México ha tenido la oportunidad de hablar con Carlos Trejo e incluso con las actrices que bueno han encarnado personajes de esa casa donde la primera escena es la de un muchacho que se revuelca por el suelo ojos en blanco golpeándose la cabeza con las paredes y que siente algo dentro de él a partir de ahí la tragedia la noticia es eso un caso puramente paranormal entre comillas o supuestamente llevado al cine no es una recreación sino como en el caso de Amitville pues sería un Amitville a la mexicana escuchamos a nuestro compañero Fernando Avedoy que en las instalaciones de W Radio tuvo a estos hombres y mujeres que realmente lo pasaron muy mal pero tanto en el rodaje como recuperando momentos e historias de esa casa que como bien veréis mañana ha sido muy reformada es decir ya no tiene que ver con la Cañitas de 1982 que es cuando empezó esta historia esta crónica de muertes pero mañana incluso veréis imágenes de cómo estaba Cañitas justo cuando pasaron todas esas cosas ahora la actualidad es esa una película que al parecer está asombrando a todo el país hablando de muertes reales con nombres y apellidos esta tarde esta noche tenemos en la cabina de W Radio México a Carlos Trejo el creador de Cañitas y a dos de las protagonistas de la película próxima estrenadas aquí en la Ciudad de México Francesca Guillén Mariana Avila hola bueno este programa se escucha en toda Latinoamérica así es que el fenómeno Cañitas fundamentalmente en México y en España es muy grande Carlos tú cómo te sientes de que en España sea todo un suceso Cañitas cuando haces un libro escribes una historia pues jamás te imaginas primero que se venda en México después rompes récords de ventas por ejemplo tres millones y medio de ejemplares vendidos pues se dice fácil después el saber que brinca la historia el charco y que se va para allá y que empieza a ser un suceso impresionante allá pues así como que cuando me hablaron y me dijeron oye de España queremos Alberto que me decía oye quiero irte a entrevistar de Cañitas dice guau o sea este tipo sabe más la historia que yo ¿cómo te sientes de que el fenómeno Cañitas se ha pasado al cine? pues muy bien yo me siento tranquilo me siento bien me siento conforme sobre todo porque pude hacer las cosas como yo quería hacerlas primero no hacer la historia igual al libro para no entrar con las comparaciones ay no mira la hoja dice tanto y ahorita va a pasar paz no es una sorpresa muy grande esa es una dos que pude juntar a un elenco de artistas no de actores de artistas que crearon un gran personaje absorbieron un personaje vivieron a un personaje y que me siento muy muy halagado de haber puesto por ejemplo en el caso imagínate hablar por ejemplo de Sophie de la madre de mis hijos que ya falleció hace muchos años y yo siempre lo he dicho toda la vida si ella viviera yo seguiría casado con ella y estaríamos cumpliendo ya pues casi treinta y veintisiete años de casados y todavía en las noches la recuerdo y a veces que lloro por ella entonces el sentimiento tan grande y de repente quitármelo y dárselo a una mujer como Mariana y decirle quiero aquí está absorbelo pues imagínate ver por ejemplo también la actuación de Francesca de todo lo el sentimiento encontrado que había entre el amor de hermano el odio pues que te puedo decir o sea me quitaron estas dos grandes mujeres una carga emocional enorme ¿qué género es terror? terror sí es terror estamos hablando de terror pero también estamos hablando de mucho suspenso sin duda es una película de suspenso yo creo que la gente la va a tener mucho al filo de la butaca ¿habrá una segunda versión de Cañitas? sí de hecho yo platico sí hay posibilidades sí de hecho ya platiqué con una gran productora que se llama Jennifer Love que es la protagonista de Almas Perdidas de Westchester Jennifer Love entonces a lo mejor damos la sorpresa y a lo mejor nos vamos todos para allá pues qué maravilla y que el fenómeno Cañitas sea a nivel mundial pues Carlos Mariana Francesca un gusto tenerlas aquí y tenerte aquí también Carlos y pues saludos a todos nuestros oyentes de Milenio 3 sí saludos y saludos a España y a Rosa Lafuente si es que está oyendo por ahí gracias saludos a todos gracias por la entrevista gracias por el espacio y de verdad ojalá que podamos llegar hasta allá que puedan bueno contactar saben perfectamente Carlos Trejo y bueno para nosotros una gran oportunidad y ojalá que les guste y no se pierdan Cañitas y que nos veamos por allá exacto muy bien pues muchísimas gracias por la entrevista gracias gracias buenas noches bueno pues así Alberto de una forma como hollywoodiense pero en México vamos a llamarlo así además hablamos de de actrices y actores que al parecer en ese país pues son muy muy queridos por el público y bueno se han metido a hacer la historia de Cañitas y algo parecido a esa historia o por lo menos también empieza con la Ouija dábamos algunos detalles nos hablaban de 500 víctimas o personas influenciadas por el juego de la Ouija o espiritismo o algo parecido nos parecía un poco increíble nos costaba creerlo sinceramente y tú esta semana has sido hilando pistas ¿qué hay? sí porque fíjate que ya esta semana le pondremos a trabajar también a nuestro compañero Fernando Abedoy para que investigue un poco más pero ya se publicaba una entrevista con la directora de este internado que se llama el internado Villa de las Niñas donde reconocen que hay ya cerca de 600 niñas que han tenido problemas desde octubre del año pasado hasta nuestros días se sigue investigando siguen intentando ver lo que ocurre pero ya la directora no descarta que detrás de todo esto se esconda el juego de la Ouija dice que está siendo muy popular entre las aldeas cercanas entre muchas poblaciones de al lado de hecho hablábamos de Llávaros de aquel sitio donde también había ocurrido algo parecido y ya no descartan que sea la propia Ouija la que esté propiciando esto lo que pasa que como siempre hay un trasfondo extraño porque sí que he descubierto o por lo menos ha contado ya en la entrevista que algunos padres lo que la están acusando también es de que con las niñas hay castigos a las niñas las hace fregar en el colegio tiene algún que otro castigo demasiado duro para ellas y como siempre cuando hay un trasfondo de este tipo pues bueno pues a lo mejor psicológicamente las niñas pueden estar pasando por un mal momento y que esté ocurriendo algo parecido parece ser que tienen parálisis en las piernas que están teniendo algunos ataques y bueno pues las están llevando a los hospitales cercanos para investigar y ver qué es lo que sucede en un principio creen que es todo psicológico lo que pasa que son tantas que tendrán que investigar caso por caso porque claro algunas sí las puede afectar a lo mejor lo que las hagan hacer esas monjas del internado pero a otras por supuesto que en su capacidad para entender y para dilucidar que no son castigos físicos ni mucho menos en algunos de los casos pues no se explica porque tantas tantas niñas en esa edad en esa adolescencia están cayendo como moscas tras jugar a la guija muchas de ellas claro y por cierto que en México se ha contado una antigua historia una historia remota también de desolación y de tristeza unas momias las momias de Yécora que murieron de frío o de hambre un grupo de 12 médicos ha realizado varios estudios a los cadáveres momificados que se encuentran en el Museo de Antropología e Historia de la Universidad de Sonora se trata de las momias de Yécora una de ellas fue encontrada en el año de 1959 de sexo masculino mientras que la otra es de sexo femenino y fue hallada en 1964 y se creía que estaba embarazada ahora los análisis clínicos y antropométicos que se han realizado sobre sus cuerpos han dicho que su muerte fue espontánea por frío o inanición gracias a los estudios del cráneo tronco y extremidades también se ha podido averiguar que el hombre tenía entre 25 y 30 años cuando murió y no presentaba marcas de golpes ni de lesiones por su parte la mujer tenía unos 12 o 13 años de edad ya que las suturas del cráneo aún no estaban cerradas y solo contaba con un premolar de la dentición permanente y ahora mantenemos este fondo sonoro un poco inquietante para hablar de un autor inquietante se están celebrando fastos y fiestas en algunos puntos de Estados Unidos se habla por ejemplo de Nueva Inglaterra un lugar que ha servido de inspiración no solo para Lovecraft sino para muchos otros autores del terror y nuestro compañero Juan Pablo Salas en Estados Unidos el corresponsal la voz de esta nave en Estados Unidos se ha preguntado por qué personas como Stephen King o tantos otros incluso Dan Brown al parecer han absorbido inspiración literaria ya os decía que íbamos mucho de libros de algunos paisajes y lugares donde acontecieron cosas y donde lo bucólico está siempre flotando en el ambiente es curioso que estos atormentados autores del nuevo terror norteamericano siempre se centrasen en puntos concretos del mapa y se está estudiando ahora incluso motivo de tesis diversas si muchas de las ficciones de Lovecraft estaban basadas o recreadas en lugares reales gran autor grande entre los que se vamos a decirlo así se sumergieron se internaron en las sombras discípulo dicen de la línea de Edgar Allan Poe Lovecraft en el fondo un gran desconocido sus mitos sus historias que está pasando ahora mismo en Estados Unidos y es cierto que tenía cierta cadencia por algunos enclaves el misterio ese territorio de frontera entre la realidad y el sueño entre la acción y la ficción entre la conciencia y la inconsciencia el misterio del cual recorremos diariamente calles y avenidas veredas y caminos el misterio que casi siempre dejamos intacto cuando optamos por la más racional de las respuestas cuando preferimos ignorar las otras salidas y admitimos lo convencional como respuesta pero entre nosotros existen aquellos a quienes podemos llamar cultores de la duda investigadores de enigmas y acertijos o mejor creadores de misterios y pocos tan prolíficos y efectivos como el escritor H.P. Lovecraft creador de los mitos de Turu quien logró labrarse una permanencia en la historia capaz de trascenderlo como individuo H.P. Lovecraft de quien conmemoramos el pasado 15 de marzo 70 años de su fallecimiento ocurrido en 1937 es aún hoy motivo de leyenda fuente de inspiración y un egregio habitante de esta tierra de frontera que llamamos el misterio y en cuya nave hoy recorreremos algunas de sus esquinas aunque algunos críticos lo consideran el creador del género literario de terror Lovecraft lo que hizo fue potenciarlo amplificarlo expandir sus posibilidades ya lo habían precedido autores magistrales como Edgar Allan Poe pero lo que Lovecraft consiguió fue completamente novedoso pues a través de su obra y de su interacción con otros escritores de la época abrió las puertas a una nueva clase de misterios capaces de escapar de las páginas de la ficción para encontrar abrigo en las creencias populares el autor de cuentos quizás sin proponérselo se convirtió en creador de leyendas capaces de trascenderlo un ejemplo de ello es la ciudad ficticia que se desbordó de sus cuentos e ingresó a la cultura popular Arham Massachusetts es la ciudad sede de la Universidad Miskatonic de la Sociedad Histórica de Arham y del hoy famoso Arham Sanitarium mejor conocido como Arham Asylum en la serie Batman el asilo de alta seguridad donde se mantiene encerrados a los criminales y psicópatas más peligrosos de la serie incluido el acertijo y donde el mismo Batman ha debido varias veces enfrentar a sus enemigos y la locura todo parece indicar que la idea de tal lugar fue inspirada por el asilo estatal para insanos de Danvers también conocido como el hospital estatal Danvers localizado en Danvers Massachusetts hoy demolido casi en su totalidad para dar espacio a lujosos condominios Lovecraft ubica Arham entre las también ficticias Innsmouth y Dunwich sin embargo no son pocos quienes creen que al estar ubicada algunas millas al norte de Boston es posible que en verdad se trate de la famosa ciudad de Salem cuya reputación es por todos bien conocida hoy es posible enmarcarse en tours turísticos que lo llevan a uno a conocer los parajes y lugares de la región conocida como Nueva Inglaterra y cuyos paisajes parecen muy apropiados para cultivar mentes cuajadas de misterios ya que inspiraron no solo al prolífico H.P. Lovecraft sino también al otro gran autor del terror Stephen King quien es oriundo de esta misma región Nueva Inglaterra es la esquina nordeste de los Estados Unidos que comprende los estados de Connecticut Maine Massachusetts New Hampshire Rhode Island y Vermont el sur de Nueva Inglaterra forma parte de la megalópolis conocida como Buswash el conglomerado de ciudades que van desde Washington hasta Boston y que se percibe como un mismo cuerpo urbano pero esto no era aún la megalópolis que hoy conocemos mientras el arisco Lovecraft crecía y escribía sus cuentos sus paisajes y viñetas parecen apropiados para temas de aislamiento y desesperanza algo que se nota en las obras de autores como Edith Worthon Mark Twain John Uptike Robert Frost y Arthur Miller además del ya mencionado Stephen King quien nació en Portland Maine de allí cerca son también John Irving y como no Tom Brown el autor del código Da Vinci muchos están convencidos de que las ciudades ficticias de Lovecraft corresponden a ciudades reales de esta región Ipswich Newburyport Rowley y Marblehead se transformaron en Dunwich Arham Hinsmouth Kingsport y Miskatonic en sus cuentos de terror quien sabe quizás el árabe medio loco Abdul Alhazred autor del archifaboso Necronomicon no murió como cuenta el mismo Lovecraft en Damasco en el año 738 sino que aprendió los secretos de los muertos y alcanzó la inmortalidad yendo a acompañar a sus adorados Tulu y Jock Sodoth hasta alojarse en alguno de los fríos pantanos de Nueva Inglaterra cerca de la casa de Lovecraft quien sabe quizás el mismo autor conoció uno de estos portales de geometría no euclidiana que lo llevó a ojear las páginas del libro prohibido dicen quienes recorren estos parajes que si se presta suficiente atención se puede escuchar al viento al pasar entre las ramas de los árboles pronunciar los pocos versos reconocidos del Necronomicon lo que no está muerto puede yacer eternamente y con extraños eones aún la muerte puede morir un misterio más para esta nave del misterio esta vez de la mano de HP Lovecraft y ahora con estas notas ya habituales nos adentramos en el mundo de la mente positiva Alberto Granados que tienes además un documento sonoro un trailer si tenemos un trailer fíjate este fin de semana nos está saliendo un programa muy de cine muy de libros y bueno pues yo no quería ser menos y quería hablaros de una película que ha pasado desapercibida por todas las salas de cine pero que la gente que le gusta el tema del crecimiento personal lo que llaman muchos también la nueva era pues la ha comprado porque ya ha salido en DVD y hay muchas personas que ya la tienen la película se llama las nueve revelaciones y está basada en un libro que tú conocías de Jane Redfield la verdad es que ha sido uno de los libros que más se ha vendido un bestseller mundial un bestseller mundial y bueno pues que ha abierto una nueva brecha o da una nueva idea y un nuevo concepto de lo que puede ser otro mundo diferente si te parece escuchamos el trailer y nos vamos ambientando ¿alguna vez has vivido una coincidencia inexplicable? un momento ¿sabes de qué va esto? ¿quién eres? parte de la historia ¿has sentido en algún momento que tu vida consistía en algo más? ¿qué quieres decirme? ¿que esto es cosa del destino y que tengo que acompañarte? hay viajes que te harán cruzar continentes ¿qué lugar es este? Dios mío pero a veces el viaje más importante es el que emprendemos hacia nuestro interior la energía nos rodea la intuición nos guía ¿debo hacer esto? el misterio nos llama si supiera lo que dice la profecía ¿cómo es el mundo en realidad? basada en el famoso bestseller del aclamado autor James Redfield busca siempre el significado más profundo el resquicio de esperanza eso es lo que te mantiene fluyendo las nueve revelaciones bueno pues hablamos de un manuscrito confinado en una selva tropical nueve revelaciones que se supone que nos van a ir dando para descubrir un mundo diferente y justo cuando he visto la película y he vuelto a recordar el libro pues me ha llamado mucho la atención porque una de las revelaciones tiene mucho que ver con nosotros y con cosas que ocurren por aquí porque la primera revelación ocurre cuando tomamos conciencia de las coincidencias que serán en nuestra vida porque él escribe por ejemplo ¿has tenido alguna vez una corazonada o una intuición respecto a algo que querías hacer respecto a un determinado rumbo que deseabas tomar en la vida y te preguntaste cómo te sería posible conseguirlo y después cuando ya te habías medio olvidado de ello y te interesabas por otras cosas te encontraste de súbito con alguien o leíste algo o fuiste a alguna parte que te brindó la mismísima oportunidad que habías imaginado bueno pues yo creo que esto es algo que nos ocurre con frecuencia pero que nos hemos capaces de discernir de repente estamos pensando en una idea y empiezan a llegar las casualidades una llamada una página web un libro una nota yo creo que esto ocurre muy habitualmente sobre todo cuando estás en una investigación parece que todo fluye o a favor o en contra porque muchas veces hay cosas que te van sacando de esa investigación y otras muchas veces hay cosas que te vas encontrando por el camino que te centran nada más que en ella nos ha pasado yo creo que a todos lo que pasa que cuando ya empiezan a ocurrir con mucha frecuencia es cuando uno empieza a pensar que algo está ocurriendo y que todo tiene por así decirlo un camino o un destino entonces esto es lo que habla la primera revelación de ese libro darse cuenta de lo que sucede estar pendientes tomar conciencia de lo que ocurre y empezar a observar más todo nuestro alrededor de repente fijarnos más en determinados mensajes nos habla por ejemplo incluso de personas dice que siempre cuando se nos acerca una persona tiene un mensaje que darnos algo que contarnos de repente una llamada que recibes de alguien que hacía meses que no hablabas con él y que incluso a lo mejor él te llama porque se ha equivocado de número que eso yo creo que alguna vez ha ocurrido hablábamos antes del libro precisamente de Benítez y te cuento muy obviamente yo hacía años muchos años que no sabía de un amigo de la infancia y Benítez se puso en contacto conmigo esto hace tres años más o menos oye Iker sé que tú investigaste un caso cuando eras casi un niño de un muchacho que vive un objeto con un símbolo y le dije Juanjo vamos esto es imposible hace años y años estoy en otra ciudad él no sé ni dónde está prácticamente al día siguiente me escribía un mail dándome su móvil ese amigo esas cosas esas cosas es de las que hay que estar uno muy pendiente y como te digo incluso pues una llamada que no esperabas y de repente alguien te llega o personas incluso que nos encontramos en determinados sitios y en el metro en una cafetería y que de repente nos saludan o no sé él es bueno hablar con ellos escucharles porque según estas revelaciones algo tienen que contarnos una era por ejemplo la primera revelación es esa tomar conciencia estar muy atentos de lo que ocurre y bueno y saber que hay cientos de puertas que todavía o bien por miedo o bien por desconocimiento no hemos abierto y que están ahí empiezan a aparecer en nuestra vida como hemos dicho personas con conocimientos sobre los temas que estamos dilucidando libros películas seguramente alguien que nos está escuchando pues lo que estamos hablando hoy le va a venir para su vida genial el simple proceso de observación reflexión y aceptación dice Redfield creará una energía diferente para usted y los demás no obstante si en alguna oportunidad siente que podría cambiar algo deje que el momento lo guía sigue su intuición bueno pues a partir de ese momento es cuando el libro nos empieza a hablar de algo de lo que charlábamos la pasada de la semana de energía bueno fijaros el curioso en la India existe una creencia según la cual si hay una sola persona santa en una aldea todo el pueblo se beneficia de su iluminación es decir si hay una persona sabia pues la gente empieza a verle y parece como que todo se rodea de una energía especial y esto ocurre muy a menudo de repente nos damos cuenta que cuando una persona por ejemplo entra en una sala pues a veces da la impresión de que todo se ilumina uno está muy a gusto con esa persona cuando habla uno lo escucha y sin embargo nos pasa como hemos comentado a veces al revés que entra una persona y uno empieza a ponerse nervioso a sentirse mal bueno pues esa energía es la que habla el autor también de las nuevas revelaciones cuando ganamos o perdemos energía porque según el autor necesitamos controlar y dominar todo lo que nos rodea y eso incluye obviamente a los que tenemos alrededor a nuestras parejas a nuestros amigos a nuestros compañeros si necesitamos algo de alguien enseguida podremos a funcionar todas nuestras artes para conseguirlo aunque se perjudique a la otra persona hay un ejemplo que lo ilustra muy bien por ejemplo imaginar que estáis en un grupo de gente y estáis estáis en una conversación muy amena y hay mucha gente hablando de algún tema en concreto de repente tú quieres hablar de algo empiezas a notar el hueco para ver enseguida cuando hay silencio para poder hablar tú también y cuando vas a empezar a hablar y comienzas a hablar de repente el grupo vuelve otra vez a su conversación y no te hacen ni caso en ese momento tú te sientes mal y empiezas a perder energía te sientas nervioso inseguro ¿qué hacemos? enseguida miramos a alguien del grupo que reclame nuestra atención y en cuanto lo hemos conseguido a él le hablamos y le apartamos un poco del grupo para contarle nuestra historia en ese momento él pierde su energía y la ganamos nosotros bueno pues un poco de todo esto de las luchas de las batallas de energía batallas de energía qué bonito término porque eso pasa todos los días exactamente cuando queremos conseguir algo al final alguien tiene que perder en ese juego y nos explica de una manera muy diferente que es simplemente dar la energía a nosotros en cualquier circunstancia en este caso en esa conversación de grupo si vemos que estamos perdiendo energía porque no podemos contribuir en nada pues simplemente relajarnos escuchar y esperar una oportunidad más propicia para poder hablar esa es una manera de dar energía a los demás y al final pues esa energía nos lleva bueno pues vamos con un cuentecito corto que yo creo que algo tiene de un hijo y un padre que estaban caminando las montañas y de repente el hijo se cayó se lastimó y pegó un gran grito para su sorpresa oyó una voz repitiendo en algún lugar de la montaña ese grito con curiosidad el niño gritó quien eres tú y recibió la respuesta quien eres tú enojado con la contestación gritó cobarde y de repente escuchó cobarde mira a su padre y le preguntó que sucede el padre sonrió y dijo hijo mío presta atención y entonces el padre gritó a la montaña te admiro y la voz le respondió te admiro de nuevo el hombre gritó eres el mejor y la voz respondió eres el mejor el niño estaba asombrado pero no entendía luego el padre explicó la gente lo llama eco pero en realidad es la vida te devuelve todo lo que le dices o haces nuestra vida es simplemente reflejo de nuestras acciones si deseas más amor en el mundo crea más amor a tu alrededor si deseas más competitividad en tu grupo ejercita tu competencia esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida la vida te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado la vida no es una coincidencia es un reflejo de ti mismo gran lección don Alberto y en fin que podía volver a sonar Celestial Soda Pop para poner broche final a una lección que yo creo que es fundamental en un ejemplo tan sencillo como el eco una montaña un padre y un hijo simplemente eso Alberto no hace falta más exactamente y tener en cuenta que siempre la vida nos devuelve el doble si le damos amor nos devuelve el doble si le damos odio nos devuelve el doble eso pasa verdad habitualmente y en todos los círculos de la vida si haces el bien se te va a dar bien si haces mal lo que vas a recibir es lo mismo es mal y lo estamos viendo constantemente día a día y bueno como siempre abanderamos esta si que es nuestra bandera y en la que creemos profundamente la de la mente positiva esa no sabe de fronteras ni sabe de de economías ni de religiones ni de razas la bandera de la mente positiva incluye a todos los que quieran estar bajo su tela bajo su símbolo Alberto gracias hasta la próxima mañana te veo en cañitas pero vamos que estén todos atentos ya verán ya verán y también Carmen con toda la polémica que se ha montado hoy con el tema de Jesús mañana tumbas de Jesús en cuarto milenio tumbas de Jesús sin corruptos vamos a tener un menú de lo más apetecible Noel Calero muchas gracias 2 y 59 os dejamos con esta sintonía que siempre es energía positiva mente positiva y ahora las noticias un abrazo amigos milenio 3 en la cadena SER que se ha convertido en la cadena SER que se ha convertido en la cadena SER que se ha convertido en la cadena SER